Pancho, ¿hay quien por miedo a lesiones, tú lo viste en tu curso, va un poco con el freno echado para no lesionarse y aguantar un día más y otro y otro? ¿Y eso le enjudica o le beneficia? Vamos a ver, no lesionarte es casi imposible, todos sufrimos lesiones, yo además a ti de peristitis lo he parecido durante todo el curso, que durante todo el curso iba un fisio a Guadalajara que me decía, hombre, pero vamos a ver, y yo decía, es que no puedo parar, entonces al final, de una manera u otra te lesionas, sí que es verdad que hay un poco de factor suerte, hay compañeros que se lesionan y no pueden continuar y es una putada porque son perfectamente validos, pero eso nos dita para que, y también lo digo para los que estéis escuchando el vídeo, que una persona que se ha excluido en un curso, sobre todo si es por causas físicas, no puede presentarse en el siguiente, por eso, hago alusión un poco con lo que acabo de decir antes, que todo va a depender mucho del momento, de tu momento, del lugar, de tus circunstancias personales, que encima todos los astros salen y ese sea tu curso, y si es por lesión física, yo a los que puedan echar de ahí, vamos a decir que vayan a la siguiente sin ninguna duda, sí que es verdad que cuando ya va terminando el curso, pues si es una lesión física que es reparable, lo normal es que no te van a echar porque te rompas una pierna un mes antes, porque es lo que he comentado antes, en la dirección he invertido mucho y he invertido en ti, has aprendido bastante, aunque nunca vas a dejar aprender, pero no tiene sentido que a ti lo tienen, si es solo por ser física. Entonces, la lesión física no es impedimento para tener. Evidentemente, si te lesionas en las convivencias, o te lesionas en las... Así que ahí, ¿sabes? Los fisios, hemos hablado de los fisios. En los cursos de especialización, ¿el fisio es la persona más querida a la finalización de las jornadas lectivas? No. O sea, no, es que no todo el mundo tenía el mismo tipo de lesión. Ahí, vamos, yo descubrí, no voy a decirlo, pero bueno, ¿cómo se curó el 15 a velocidad de la luz? Y no eran fisios, eran cubos, eran varios cubos de agua, ¿sabes? Con contrastes de frío-calor de sal y movidas y unos tiempos y tal. O sea, tú mismo, allí te apañas. Hablo de lesiones tipo fisio, hablo de ampollas en los pies con las que no pude ni caminar. Y en aquella época no había las pegatinas, esas que le pongo a mis hijos ahora, me la cole. ¿Y el compil? Eso. El famoso compil. No me la pinchabas a sagrar en el auto culo. Sí, no, ¿sabes? Madre mía.